Estudio indica que el campo magnético de la Tierra se debilita y Sudamérica sería la zona más afectada. La Agencia Espacial Europea confirma que este extraño comportamiento ha desconcertado al asogeo físico. Está causando perturbaciones técnicas en los satélites que orbitan en la Tierra, así informó mediante la web dicha identidad. Se añadió que en los últimos 200 años el campo magnético ha perdido alrededor el 9% de la fuerza en un promedio global. Una gran región de intensidad magnética reducida se ha desarrollado entre África y América del Sur, y se conoce como la anomalía del Atlántico Sur. Además, expresó específicamente que en los últimos cinco años ha surgido un segundo centro de intensidad mínima al suroeste de África, lo que indica que la anomalía del Atlántico Sur podría dividirse en dos células separadas. La Agencia Espacial Europea 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 Gracias.